Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del Universo a que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy toca hablar de esto que tengo aquí en el póster. El videojuego Spider-Man 2, aparte de otros temas los cuales afectan a Xbox, a Hideo Kojima, ok, y a Nintendo. Unos temas los cuales son altamente interesantes, pero antes de empezar a hablar de los temas del día de hoy os dejo con un consejo de mi patrocinador. www.casefan.com, la mejor página para comprar claves de Windows OEM y licencias de Windows Office, de manera 100% segura y de manera 100% original. Puedes comprar, como estáis pudiendo ver en pantalla, Windows desde 7€, el mejor precio que hay en el mercado, y licencias de Windows para Office con un 62% de descuento a precios los cuales son los mejores sin duda que puedes encontrar en Internet. Aprovecha todas estas ofertas, os dejo los enlaces en la descripción, y doy gracias a KeyFan por patrocinar el vídeo de hoy. Pues bien, lo primero que vamos a hablar en el día de hoy son las ventas. ¿Por qué? Porque ya han salido las primeras ventas de Spider-Man 2 y de Super Mario Bros. Wonder, y las ventas del Reino Unido dejan estos resultados. Como podéis ver aquí, Spider-Man 2 o Spider-Man 2 ha sido el videojuego más vendido en formato físico en el Reino Unido, y ha superado, en segundo lugar, a Mario Bros. Wonder. Esta información, al principio, podría ser hasta cierto punto normal, ¿de acuerdo? Pero es algo sorprendente, por un motivo que os explicaré. La base establecida de videoconsolas vendidas de Nintendo Switch en el Reino Unido es muy superior a la base establecida de consolas de PlayStation 5 vendidas en el Reino Unido. Al igual que también lo es Nintendo Switch en todo el mundo, que ya va por los 120-130 millones de consolas, mientras que PlayStation 5 va por los 40 millones. Y os recuerdo que este Spider-Man 2 es exclusivo de PlayStation 5. Entonces, lo sorprendente de esta noticia que están compartiendo los medios es no que Spider-Man haya vendido mucho, ¿de acuerdo? Sino que es verdad que es sorprendente que haya podido vender incluso más que Super Mario Wonder. ¿Por qué? Pues porque las cifras de Super Mario Wonder son muy, muy buenas. Como podéis ver aquí, Super Mario Wonder se cifra que es el tercer mejor lanzamiento físico en el Reino Unido de la serie de Super Mario. Después de Mario Odyssey y de Mario 3 de All Stars. ¿Ok? Entonces, el lanzamiento de Super Mario Wonder ha sido un exitazo. Lo que sucede es que el lanzamiento de Spider-Man 2 todavía lo ha sido más. Porque ha vendido más y porque hay menos consolas de PlayStation 5 donde poder jugar esos juegos en comparativa con las Nintendo Switch que hay en el Reino Unido. ¿Ok? Para quien le pique la curiosidad, los medios han sacado ya todos los datos de videojuegos vendidos durante este año. Y Spider-Man 2 ha sido el cuarto más vendido del año. Detrás de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, el EA Sports FC 24 o lo que es lo mismo, el FIFA 24 y el Hogwarts Legacy. Estos tres juegos han vendido más que Spider-Man de salida. Pero hay que entender que tanto EA Sports, Football Club 24 como Hogwarts Legacy son multiplataforma. Y el único que es de una sola plataforma es Zelda Tears of the Kingdom. El cual es uno de los juegos más vendidos del año en todo el mundo. Con lo cual, el mérito de Spider-Man 2 en cuanto a la primera semana de ventas en el Reino Unido o las ventas de lanzamiento es incontestable. Habrá que ver en el resto del mundo qué sucede si Spider-Man 2 ha vendido igual de bien en Europa, en Estados Unidos, en Japón. Esto con el tiempo lo sabremos. En los próximos días veremos los datos de Japón. Luego veremos los datos de España y de Europa a final de mes. Y los de Estados Unidos también. Por igual a final de mes los tendremos. Con lo cual, este debut de Spider-Man 2, en principio, hace ver que va a tener un gran resultado. Han comparado el lanzamiento de Spider-Man 2 con el lanzamiento del God of War Ragnarok. Y el lanzamiento de Spider-Man 2 está por debajo de las cifras de venta de God of War Ragnarok. Pero es algo normal. Por lo que os acabo de decir, Ragnarok salió para PlayStation 4 y PlayStation 5, con lo cual muchas más personas podían haber comprado el videojuego, mientras que Spider-Man 2 no. Se calcula que ha vendido Spider-Man 2 de salida un 20% menos que God of War Ragnarok. Pero teniendo en cuenta la base instalada de PlayStation 5 que hay, es un número muy inferior a la base instalada de PlayStation 4 que pudo disfrutar God of War Ragnarok. También es cierto que en su momento God of War Ragnarok tenía menos millones de unidades vendidas de PlayStation alrededor del mundo y en el Reino Unido, que es lo que estamos hablando. Hoy hablamos del Reino Unido. Pero sí que es verdad que hay una gran desproporción de la posibilidad de compra entre usuarios de PlayStation 4 más PlayStation 5 que lo que hay actualmente con PlayStation 5. Dicho todo esto, que es la información financiera de las ventas de PlayStation con Spider-Man 2 y de Nintendo con Mario Wonder, lo único que podemos decir es que los dos juegos han sido un exitazo de ventas en el Reino Unido. Hablando del tema de videojuegos al respecto de Spider-Man, ya sabemos que el director creativo da pistas de que Spider-Man 2 va a tener una tercera parte. Según lo que dice el director creativo, probablemente Insomniac hará una especie de película o lo compara con una película de Marvel, el nuevo Spider-Man 3. Cierto es que es muy pronto para hablar de la tercera parte, pero es significativo, y esto es algo que creo que a nadie se le escapa, que evidentemente ya Insomniac esté pensando en la tercera parte. Porque es una saga a la cual desde ya hace algún tiempo le funcionaba muy bien. Hablamos de un videojuego que vende por encima de los 20 millones de unidades y en este lanzamiento de la segunda parte el camino lo ha comenzado muy positivamente como acabamos de ver. Con lo cual, que hablen de la tercera parte no debe extrañar a nadie. Y como podéis ver, hablan desde un punto de vista de que el Marvel Spider-Man 3 parecerá prácticamente como una película de Marvel. Dentro del videojuego de Spider-Man ha surgido una circunstancia a la cual es bastante curiosa. Como podéis ver aquí, en el apartamento de Miles Morales, han cometido un error a la hora de colocar su bandera. De hecho, querían poner la bandera de Puerto Rico y se han equivocado poniendo la bandera de Cuba. Y claro, el concepto de la nacionalidad para muchas personas es sagrado. ¿Cuántas veces hemos visto que en un partido de fútbol o de tenis suena un himno que no es el del país? Se forma un escándalo tremendo. Pues bien, cuando esto ha sucedido en el videojuego pone de manifiesto dos cosas. Primero, que las personas que han hecho el videojuego se han confundido de una manera en la cual, honestamente, deberían prestar más atención a los detalles. Y segundo, que a los fans del videojuego, encima, cambiar la bandera de Puerto Rico por la de Cuba, pues como que no sienta muy bien. Porque el territorio cubano en Estados Unidos no está tan bien valorado como el de Puerto Rico, que forma parte ya del territorio de Estados Unidos. Con lo cual, esto demuestra que o bien la persona que ha subido esto en el apartado creativo no tenía ni idea de geografía ni de banderas. O bien que ha sido un despiste, el cual, bueno, pues como ellos dicen, según en Insomnia Games, en un parche lo van a poder arreglar. Dicho esto, vamos a pasar a una cosa que es más grave. Porque esto es anecdótico. Ahora vamos a pasar a lo más grave. Y no voy a hablar de lo del Rubius y el tema del lenguaje inclusivo, porque eso para mí me parece una pelea de redes sociales. Me voy a meter con el tema grave, que es este de aquí. Se afirma que hay algunas copias físicas de Spider-Man 2 que no se instalan en las consolas PlayStation 5. Actualmente se desconoce cuántos discos efectúan ese fallo, pero parece ser que hay un problema en la distribución física del videojuego en algunos territorios. Como podéis ver, en países como Rumanía, los Países Bajos y Malta, hay jugadores que han declarado a través del foro de Reddit que tienen problemas para instalar el videojuego y el juego no se agrega, de acuerdo, a la instalación de su videoconsola. Esto es grave, porque tú estás poniendo un producto a la venta que parte de tus clientes no pueden jugar. Habrá que ver cuánta gente tiene este problema. Por el momento lo que se sabe, según fuentes de la información, es gente que se ha quejado de Rumanía, de Países Bajos y de Malta. Tres territorios los cuales, no se sabe por qué, tienen ese problema. Yo el videojuego que lo compré, os lo enseñé el otro día, lo he podido jugar este fin de semana. No lo he podido completar, ni mucho menos, pero mis primeras impresiones, para quien lo quiera saber, son impresionantes. Al igual del Mario Wonder, que también lo tengo y he podido jugar con mi hijo. Me parecen dos juegos muy buenos en cuanto a sus sagas. Yo creo que el tema de la industria del videojuego cada vez va mejor. Por mucho que haya muchas críticas, yo cada vez veo juegos más increíbles. Spider-Man 2 es impresionante. Y Mario Wonder es un videojuego súper divertido. Creo que es de los mejores scrolls laterales de Mario, conjuntamente con los originales, que puedas jugar. Dejando fuera parte el tema de Mario Odyssey, que es para darle de comer aparte, porque me parece el mejor Mario. Y ese no es de scroll lateral. Pero, dicho esto, lo que me parece triste es que haya personas que hayan comprado el juego en formato físico y no les funcione. Habrá que ver esto, cómo acaba desembocando el problema que pueda tener PlayStation. Y ya veremos si esto es algo muy concreto de algunas personas o algo más generalizado. Habrá que prestar mucha atención a esto. Hablando ya del tema de PlayStation y dejando ya de lado el tema de Spider-Man 2, vamos a hablar de esta noticia. Como podéis ver aquí, Hideo Kojima ha quedado fuera de los créditos del Metal Gear Solid Master Collection. Yo esto, cuando lo he leído, yo si soy Hideo Kojima, estaría bastante enfadado. Cierto es que el Master Collection no es una obra de Kojima, pero es que están metiendo juegos donde Kojima ha sido parte muy importante. Y ver que te quedas fuera de los créditos, como autor parte más que importante de estos Metal Gear, para mí debe ser un día muy triste para Kojima. ¿Por qué? Porque pone de manifiesto la mala relación que tiene con Konami. Y si no tiene una mala relación, lo hacen ver muy mal. Porque ni Kojima habla bien de Konami, ni Konami le da el favor de ponerlo ni en los créditos del Master Collection. ¿Ok? Algo que creo que se lo debe Konami a Kojima. Porque las empresas, si los trabajadores, si los creativos, si los directivos, las empresas y las personas no son nada. Y hay que ser agradecido. Y si Kojima no agradece a este hombre su trabajo, evidentemente, para mí, yo creo que es un, lo digo claramente, es una falta de respeto. ¿Ok? A ver qué acaba pasando con todo esto, pero ya sabemos que el camino de Kojima y de Konami se separó hace mucho tiempo. Dicho esto, vamos a ver una cosa anecdótica, que es que el creador de Final Fantasy ha revelado cómo juega a Xbox con un mando personalizado para el Final Fantasy XIV. El juego, que llegará el año que viene a Xbox, según el creador de Final Fantasy, él lo está jugando con este mando, que no deja de ser el mando élite, con el teclado acoplado, pero en el cual él ha eliminado una serie de teclas y lo ha costumizado para que pueda jugar él mejor. Cosas de los genios y de los apasionados de los videojuegos, ¿no? El creador del videojuego, que con el mando no me basta, le pongo el teclado y encima le quito teclas, ¿sabes? Eso va a hacer que mucha gente lo copie. Honestamente, esto para Xbox es una muy buena publicidad. Ya veréis cuánta gente, sobre todo en Japón, viendo esto, compra el mando y ese teclado y lo personaliza o lo customiza como este hombre para jugar al Final Fantasy XIV cuando salga el año que viene. Esto no deja de ser anecdótico, pero dentro de la anécdota, ya veréis como mucha gente a este hombre le sigue la moda y hace lo mismo. Y por último, vamos a hablar de una noticia importante porque Nintendo América ha hablado de que tiene una gran relación con Microsoft. Esto lo ha dicho después de que se conociese que el señor Phil Spencer quisiera comprar la compañía Nintendo. Como bien vimos en los papeles de la CMA y la FTC, esos papeles que se filtraron, vimos como Phil Spencer, ni corto ni perezoso, decía que su sueño mayor que tenía era comprar Nintendo y que cuando comprase Nintendo cerraría el círculo virtuoso de su carrera profesional, ¿no? Esto lo vimos en sus correos. Pues bien, lo que dicen desde Nintendo América es que, según su presidente, tienen muchas maneras de trabajar con sus socios y en este momento tienen una muy buena relación con Microsoft. Como dice el presidente de Nintendo América, según sus palabras textuales, dice Estoy totalmente de acuerdo en que Nintendo es el principal activo para nosotros en los juegos, dijo el ejecutivo a un colega en un intercambio de correo electrónico en 2020. Estas son las palabras de Phil Spencer, perdonad. Y, según ellos, en Xbox, tienen el apoyo de Microsoft para comprar la adquisición en el caso de que surgiera la oportunidad. En este momento están trabajando para que Nintendo Switch tenga el tema de Minecraft, Maju Katsui, Super Smash Bros. Ultimate, ¿de acuerdo? Y esperan que la asociación continúe a lo largo del tiempo. Como podéis ver aquí, ha firmado el acuerdo para llevar Call of Duty a la plataforma y, a día de hoy, están comprometidos para apoyar los juegos de lanzamiento de Xbox para su llegada a Nintendo Switch. Habrá que ver qué juegos acaban llegando, ¿ok? Porque hemos aburrido el tema de Call of Duty por el acuerdo que hay firmado por culpa de la FTC y la CMA y habrá que ver el resto. Pero, según lo que ellos dicen, es que hay una muy buena relación entre ellos y que van a tener planes los cuales revelarán cuando estén listos. ¿Ok? Entonces, el concepto de la relación entre Xbox y Microsoft, hay que entender que Nintendo está en un plano que es que Xbox le ha pedido a Microsoft que en el momento que esté Nintendo a tiro la pueda comprar. Evidentemente, Nintendo no está a la venta, con lo cual no la va a comprar ahora ni en mucho tiempo, después del éxito de Nintendo Switch 1. Bueno, y ya veremos con Nintendo Switch 2 que se prevé que será igual o mejor. Evidentemente, no va a haber una posibilidad de compra. Pero sí que hay acuerdos los cuales, mira, la misma Nintendo le puede pedir a Xbox como PlayStation hizo con Xbox hace algún tiempo o con Microsoft. Tema de servidores, tema de juego en la nube, tema de algunas fórmulas de colaboración entre personajes y plataformas. ¿Quién lo sabe? Además de que Microsoft estaría encantada de todo eso pagando un buen dinero. Que Microsoft, como bien sabemos, el dinero lo tiene por castigo. Con lo cual, las palabras del presidente de Nintendo América también puede ser algo tomado como algo cordial, ¿no? Tenemos una muy buena relación con Xbox y en el futuro trabajaremos juntos, como ellos trabajan con muchas otras marcas. Trabajan con Ubisoft, con Electronic Arts, ¿de acuerdo? Mira, a Ubisoft le ceden el Mario, ¿de acuerdo? Para hacer el Mario más Rabbids a Ubisoft. Con lo cual, que Nintendo está cerrada dentro de su mundo hasta cierto punto. Si viene alguien con mucho dinero y le aporta un buen capital, algo puede ceder. Y también si le aporta tecnología para el juego en la nube, la descarga digital, que ahora se habla de que Nintendo va a tener descarga digital en su futura Nintendo Switch, un modelo solo digital. Pues a lo mejor se apoya en el conocimiento de Microsoft en todo eso. El tiempo lo dirá. De ahí a que luego Microsoft compre Nintendo, de ahí a ahí, pues va un mundo, ¿de acuerdo? Pero, por lo menos, la buena relación parece ser que la tienen, según lo que dice el presidente de Nintendo América, ¿ok? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Por aquí te dejo un vídeo anterior, por si te lo has perdido y por aquí puedo subirte a alguno de mis canales. Y yo, sin más, me despido, recordando lo que os digo siempre, separaros de esta locura YouTube y de las redes sociales que a veces nos dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima!